bueno vamos con un nuevo reto partida privada a puro francazo gana el mejor francotirador recuerden no se puede matar hasta la segunda tormenta así como la partida anterior rayo no yo no si el rayo no francotirador no inventé no no tampoco el rayo está chetado y si nos enteramos que alguien ha usado otro tipo de arma para hacer un una kill lo vamos a buscar entre todos bueno pues suerte suerte que las que la fuerza les acompañe pues está difícil de ver un francotirador no sale tanto así bien señor tamán que tocó al lado mío ya se van a ir a salir la pistola yo decía eso porque también era difícil un poquito el francotirador ese es el chiste la pistola en todos lados sale el gefursino el gefursino el gefursino el gefursino buenas partidas privadas están debiot partidas quien se retiro creo que se fue Sebas creo que se cayó o se fue a dormir no creo que se le quemó la lumbre tuvo que salir aquí me puso en el chat creo que en el móvil me puso o sea creo que si tuvo una emergencia saludos Sebas que te vaya bien amigo buenas partidas te esperamos mañana puntual bueno no tengo Franco yo tampoco tengo Franco y pistola pero para nada de choque voy a ir yo sigo sigo sin Franco yo igual ya me estoy preocupando pero casualmente escopetas si me he encontrado un montón en esta temporada está más escaso el Fran me dio al menos así sentido que se hago risco quiero Fran salió Goku en las noticias si obvio estoy buscando que dejar para que agarrar para que esos huecos no me agarren otras cosas yo llevo escudo botquines ventas granadas bueno nada de choqueo llevo de todo menos el Fran o sea estoy en defensa técnica romper drones a la primera me salió un dorado gracias por la técnica perfecto ahora sí que alguien tiene un dorado pero te pasó la técnica compartió comparta, comparta está bloqueando, está bloqueando ya casi nada queda a oro verdad no son privadas también da menos todavía falta una una tormenta verdad sí sí falta hasta que yo encuentre el Fran digo hasta que que yo encuentre en Fran fíjate no pero entonces se enojaron por el emisión en la luz para evitar poler ni si yo solo quiero estar siendo justos justo Cristo quedó en la cruz ay no ya sé que quieres matar todas las partidas van a intentar no 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 Miren, pero al final se me arregló el internet Si era un problema de algo De algo que estabas haciendo Ah, la red está valente Jorbel Ya te agregué, amigo, ya te agregué Solo que ahorita estamos en privadas Ya estás la tercera, no, todavía no Sí, es la tercera La primera fue una normal, la segunda fue escopetas Ah, sí, verdad Puedo llevar a la verdad Sí Ya le fuimos Queda un minuto y ya se vale matar Increíble No encontré un franco He abierto una cantidad de cofres Puedo por no poner la regla de la pistolita Pero Pero tenés razón A ver qué llevas No, 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 no Ya te dije, tenés razón A qué hora mañana, dice Sebas Híjole El lunes a las 8 Es que el domingo hay bufet charro Día del señor Día del señor Día del señor Ay, parece que no va mal A las 8 de la noche hacemos directo A excepción de domingo Faltan 3 segundos Ya se vale matar Suerte todos Bueno, señores Se vale todo Se vale todo Este sándwich de salchichi La arma de Zeus La arma de Zeus ¿No es un franco o sí? ¿Cuál es la arma de Zeus? No sé Nunca la agarró Creería que no Yo creo que no ¿No es un franco? Bueno, suerte señores Suertes Es una granada Pues no No se vale El rayo de Zeus Ese rayo de Zeus Lo van a terminar Ven Baneando Del juego Los rayitos Si Pero que ya le bajaron Intensidad Bandrauro Buena A 3 metros ¿Qué? Este hombre está al azúcar A mí Te mataste Tú siento El espantaviejas El espantavieja Mataste a mí De sangre Ya llevo Ya llevo Ya llevo Ya llevo un franco ¿Quién más ha muerto? Ahorita creo que nadie Ocho Ocho Ah sí Nueve Diez Ageles Fuego Ahí Está viéndose Se agradece Si Contra quién Pues Cuántos metros Pero por lo menos Le bajé el escudo A ciento y pico de metro Sí Para el menos Fue a distancia No fue un mano a mano No No Me trabo el control Y me gasté una bala Pero aquí Al que maté Yo creo que sí Le bajé el azúcar Esto está 20 Lo siento Veinti Le va también ¿Por qué? ¿Por qué? Ay no Dios Mi No se acuerda, no estoy bien. Que chistoso, suena el ojo. Bien varonil se escucho. Es varonil. El temor. Y ni te digo quien es para que no te... Que no me ponga peor. De los nervios. Yo no entiendo como aún en la privada se van a buscar los medallones. Increíble esto, increíble chiquis. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Santo Grial! ¡No! ¿Estás vivo? Sí, 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 sí. Pero se me bajó el azúcar. Ya sea, necesito vana. ¡Noooo! Es que lo gritó. ¡Sí! ¡Cállate! ¡Me están pegando! ¡Noooo! Estoy muy bravo un poco. Es que lo gritó. Bueno, sí, sí lo hizo con un rifle. Pero fue casi cuerpo a cuerpo. ¿Fue Franco? Sí, sí. Pusible tirador es cegador, dice. O sea... Ah, ese no vale. ¿Ah? Pusible tirador no es un Franco. Pero usó la mira telescópica, así que vale. No, porque fue solo Franco. La arma que se llama Franco tirador cegador. Sí, ese está usando. Ah, ese está usando. Ah, va. ¿Cómo me dijiste fusil? Sí, te escuché fusil también. Pero sí. Hay que ver el barro. Quero... Paz de Miami... Ya viene un hum... Si... Solo DS seotra se puso plata. Si... Se le bailan habla... Aún estoy alivinando tu destino, vuelve de empezar. Mi pertencio de esa el... Es una fuente adivinadora No me vas a dar, no me vas a dar Ya se sigue siendo, no se sigue Aja, me viene enciendo No me vas a dar, no me vas a dar Ah, es una misión que sale el martes dice No se si ahora notaron porque no tengo ni una bala No te estoy viendo Para evitar La buena es ¿Hay alguien aquí? No Qué bueno soy escapándome Estás viendo a mi asesino Sí, tú, mi respeto Qué bueno soy escapándome, sí Bueno, aún no termina esto, pero... Ajá No, pero es que he insistido Sí, es que te agarró con hambre Es que es el mismo del que he escapado toda la noche Le ruga las tripas a este hombre del de la kill Nunca ha podido conmigo No se va, mañana no No se va, mañana no Hasta el lunes No se va, mañana no Hasta el lunes Nosotros regresamos Mañana es el día del señor Mañana es el día del señor Mañana es el día del señor Y te volviste a meter al carro Eliminó a... Mataron a manzana Se me subió No me voy a dar aquí, no me voy a dar Lo está intentando, mira Que no, dije Y te salió mal Se me atragó Y ahora en otro carro Igual mal Pero olvidaste que él dejó su carro también Él se acordaba donde lo había parqueado Palas no, no hay palas, no las agarré Porquería No, en serio, que bueno Es Cammy huyendo Se te escapó Ay, todas las agarró Me encuenta que yo no tengo balas Sí, todas las agarró él Y eran un montón Soy un chico de esa Sí Pero faltan más, ¿verdad? Sí Quedan tres Tres más Queda Ernesto, Drago ¿Y vos? Luciano y no sé quién más No sé quién es el otro Ahí voy con balas Necesito hallar un cadáver que tenga balas Sí, no tengo ni uno Vamos, hay balas Encontraron a... Oh, encontraron a Ernesto ¡Ah no! Ernesto Sí, era Ernesto Lo encontraron Lo... Le hicieron un Kennedy Pero exquisito ¿Qué? Sí, le hicieron un Kennedy Intentó moverse por... Todos los asientos Pero no pudo Mira, mira, mira ¡Oh! Otro Kennedy Otro Kennedy Otro Kennedy Pero qué hermoso Te hicieron un Kennedy Eso... Porque el otro pelearme fue mal Un super Kennedy No... Este era el que lo había perseguido toda la partida ¿Sí? Ahí está ¡Cállate! Ya no está viendo, hijo de... Ya no está viendo Mira, ahí lo bailó Uy Ya ha ganado todavía Y ya está bailando ¡Ajá! Es con Franco Es con Franco ahí Es con Franco Aquí puede pasar cualquier cosa Sí, con el Franco es más difícil Sí Acacé de mi lag y mi pin Casi estuve toda la noche Ernesto Horrible, horrible Y el problema ahí que no lo puede rushear Sí, ahí sí está difícil Oye, que camine mejor la tormenta y meta el Franco Ahí va, ya va caminando Uy La última vez creo que Luciano le ganó en Franco Uy, uy, uy ¡No! ¡Volar grave error, Luciano! ¡Volar grave error! ¡Eso sí! ¡No debió! ¡No debió pasar! ¡Se salvó! ¡Salió bien! ¡Mirá ahí! Y se escondió súper bien ¿Sabes que Dragon era el que me anduvo persiguiendo? ¡Sí! Sí Pero es que él le había agarrado un odio Pues sí, sí, sí Me lo esquivaba ¿Cómo no? Le rugían las tripas del hambre de Kill ¡Sí! Es que le hice una Que hasta a mí me daba cólera ¡No! 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 Es que de casualidad quedamos de frente Y yo por querer apuntar para dispararle no podía y Pues él sí puede ¡Oh! ¡Uy! ¿Cómo hizo eso? ¡De fantasía! ¡De fantasía! ¡Con la granada de impulso! ¡Se lo mató el Franco! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Tremendo! ¡Qué genial! Fue por segundos Sí Por segundos se definió justo venía la bala de Luciano cuando ella estaba entrando a la otra GG, buena partida muy buena, cardíaca muy buena, si te gano